Para los gustos, los colores o los carros. Lo cierto es que artistas colombianos han dejado ver sus gustos por los autos de alta gama. Pero, ¿quiénes son estos artistas? Aquí se los presentamos. Iniciando con este listado, nos topamos con el cantante Silvestre Dangón. El cantante vallenato dejó ver a principios de año su más reciente adquisición. Un Porsche 911 color blanco, que estaría avaluado en más de 112 mil dólares. Karol G es otra de las artistas que, si bien ha venido arrasando en la industria musical, también deja ver sus gustos en sus redes sociales. La artista sorprendió a sus seguidores luego de mostrar su más reciente auto. Este vehículo es un Ferrari 812 GTS convertible color blanco. Su precio supera los 340 mil dólares. Además de su colección de zapatos y relojes, J Balvin también cuenta con su propia colección de autos de lujo. En el garaje del artista paisa se destacan marcas como Ferrari, Dodge y Mercedes-Benz. De acuerdo con medios internacionales, el intérprete de mi gente posee un Ferrari 458 Speciali, un Mercedes-Benz de la clase G. Bueno, y ni hablar de la Ferrari color amarillo con que sorprendió a sus fans en Medellín. El siguiente vistazo se lo llevan los juguetes del artista Maluma, quien no solamente cuenta con un avión privado, sino también con una colección de autos. Entre los autos sobresale un Ferrari 488 GTB color negro, avaluado en un millón de dólares, un Porsche 718 Boxster S amarillo, un Mercedes clase G 63 AMG y un Jeep Wrangler color verde militar. Para seguir enterado con lujo de detalle de lo que pasa en el mundo de los negocios, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y déjenos saber sus comentarios.